Es el amor perfecto, eres lo que yo más quiero Gracias por ser tu poderes, gracias por ser tu amor Quiero que sepas que nuestro amor, nadie lo rompe solamente yo Todo es hermoso a tu alrededor, tú le das vida a mi corazón Ven a mi brazo, dame tu calor, quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero besarte, quiero besarte, hoy quiero darte las gracias Gracias por ser tu amor Quiero que sepas que nuestro amor, nadie lo rompe solamente yo Todo es hermoso a tu alrededor, tú le das vida a mi corazón Ven a mis brazos, dame tu calor, quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero besarte, quiero besarte, hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor